La asignación presupuestal que recibirá el Instituto Nacional Electoral en 2015 es muy superior a la recibida este año, situación que va contra el espíritu de la recién aprobada reforma, consideró el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, Javier Mier. Hay que recordar que Durango no tiene elección concurrente con el Instituto Nacional Electoral, nosotros tenemos elecciones locales hasta el 2016, el año próximo, en 2015, solamente 18 estados tienen elecciones concurrentes, ya ustedes lo han visto como expertos en la comunicación, que están pidiendo casi alrededor de 20 mil millones de pesos para el presupuesto nacional, y hay la expectativa de que los órganos locales de estas 18 entidades cubran el 50% de los gastos de capacitación. Mier reconoció que hay varios aspectos todavía no clarificados respecto a las atribuciones de los organismos locales y el nacional, por lo pronto, el que él coordina seguirá enfocado en materia de capacitación y fomento a valores democráticos entre la ciudadanía. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.